¡Hola! Bienvenidos a Cuentos para ser feliz. ¿Qué tal estuvo la semana? ¿Hay muchas cosas para pensar? ¿Por qué no nos tomamos unos minutitos de nuestro día para reflexionar? ¿Y qué mejor manera que hacerlo como cuando éramos chicos y nos leían un cuento? Te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te relajes un ratito y disfrutes conmigo de un cuento para ser feliz. El cojo y el ciego. En un bosque cerca de la ciudad vivían dos vagabundos con tripofobia, uno era ciego y otro cojo. Durante el día entero en la ciudad competían el uno con el otro. Pero una noche sus chozas se incendiaron porque todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no podía ver hacia dónde correr. No podía ver hacia dónde todavía no se había extendido el fuego. El cojo podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, pero no podía salir corriendo. El fuego era demasiado rápido, salvaje. Así pues, lo único que podía ver con seguridad era que se acercaba el momento de su muerte. Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad. El otro hombre, el ciego, puede correr. Y yo puedo ver. Olvidaron toda su competitividad. En esos momentos críticos, en los cuales ambos se enfrentaron a la muerte, necesariamente se olvidaron de toda estúpida enemistad. Crearon una gran síntesis. Se pusieron de acuerdo en que el hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y así funcionarían como un solo hombre. El cojo puede ver y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas. Y por salvarse naturalmente la vida, se hicieron amigos. Dejaron de lado su antagonismo. ¿Les gustó? ¿Me lo cuentan en mis redes? Los invito a seguirme, a suscribirse. Soy Tamara Ormeño, locutora, en todas las redes sociales. Cualquier tipo de interacción es bienvenida. Además, te comento que esta iniciativa se sostiene a través de los aportes que sus oyentes quieran hacer. ¿Qué dicen? ¿Me ayudan a mantener este proyecto? A mí me ayuda un montón y lo agradezco. Podés colaborar conmigo sumando tu aporte a mi cuenta de Mercado Pago. Vas a encontrar el link en la descripción de este capítulo. Y de esta manera yo voy a poder continuar con este proyecto que me gusta mucho y que espero que a vos también. Nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima lectura. Encuentos para ser feliz.